Música Buenos días amigas, aquí tengo todo mi cochinero de pinturas y eso Y ya no tengo un campo, ahorita que se vino mi hermana Ya saben que lo tenía en aquella mesa Pero ya sí quiero decir, ya nos vamos a mover pronto a un lugar más grande Y podré trabajar en mi garage Ya me voy a trabajar amigas, hoy no volví a trabajar así que se quedó el niño con él Y nos lo llevé con la señora Bueno, vámonos porque me voy a comprar un café de ida Hay algo que huele aquí amigas, que no encontramos un olor feo como de algo muerto No sabemos dónde, no sabemos, o sea, tampoco está el olor que, ay no manches, huele así Pero te da un olor, pues un olor que no es normal Hay algo ahí, como no sé, en las paredes, no sé Ya buscamos y nosotros no vemos nada Pero sabemos que está el olor, porque está allá en el pasillo y luego aquí cuando vengo aquí Se huele Bueno pues amigas, let's go Hi amigas, paré a poner gas Y compré unas papitas Y un Red Bull Este, y ya voy al trabajo, voy temprano He ido temprano últimamente Y me dice, siente bien llegar temprano Déjenme, agarro ya la manguera, ya se terminó de poner gas Hola amigas, ¿cómo están? Ya acabo de salir de trabajar Ya voy a la casa Bueno, voy a pasar por Julián porque se acuerdan que yo voy a estar pasando por él Bueno, no sé si les dije Pero yo voy a estar pasando por él Para que no le cobren más a mi hermana Cuidarlo Voy a estar pasando por él para pasar de trabajar Y no haya cuidado la señora al niño Por ejemplo, ahora se quedó el niño en la casa Con el pollo, así que yo voy a pasar por el niño Y llevármelo a la casa Bueno pues amigas, nos vemos ahorita que llegue a la casa A ver qué hago de comer A ver qué hago, tengo que decirle a pollo si me corto una madera Para seguir haciendo mis cosas Nos vemos pues amigas Ya llegué a la casa, amigas Ya me cambié De George nomás Ya le permito todavía Acá está Leo Dí hola a las amigas Quítate, saca las manos de la boca por favor Sácate, gracias Salgo allá Ay Calor Creo que está como así en afuera Para que le digan hola a Julián Julián Dile hola a las amigas Dile hola amigas Dile hola amigas Dile hola amigas ¿Qué está haciendo ahí? Vente para acá Vamos a poner las cartoons Vente Y aquí está mi gordito Le dije cuando llegues de la escuela Lavas los trastes Habían poquitos Ahora ya hay más ¿Dile hola? Hola mami Bien poquitos ¿Por qué no lo hiciste llegando? Pues lo tienes que hacer llegando Bueno amigas Bueno amigas Pues me voy a poner A refrescarme Tengo mucho calor afuera Y pues ya No hay mucho que hacer hoy Mañana descanso Bueno amigas Bueno pues amigas Me olvidó que ahora sí Hola amigas Ya acabamos de cenar En ese moposo Míralas Así las saludas tú Ahorita mi hermana Y Julián Juliánchis Acabamos de cenar Comimos hot dogs Pero de los de Que tienen el No el win irregular Sino el de Hot link El grueso Por eso Estamos viendo La serie de Juan Gabriel Hasta que te conoce ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? ¿Por qué no quieres cantar? Si vas a cantar Y vas a estar muy contento ¿No? A la gente le encanta Si te viene Me importa Si te viene Si te viene Para todos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, guys! ¡Buenos días! A las amigas Salúdalas ¡Buenos días, amigas! Están viendo Mickey Mouse Clubhouse ¿Estás de payaso, Leo? Leo, ¿te es de payaso? El payasote, Leo ¡He murió! ¡He murió, Leo! ¡No! ¡De pieza! ¡De pieza! Ok, siéntense en sus sillitas Siéntense en sus sillas A ver Mickey Mouse Clubhouse ¿Ahí no? ¿Por qué? ¿Ahí? Oh, ok Ahí lo vas a poner Ok Ese es red ¿De qué color es este? No, es blue Muy bien ¿Y este de qué color es? ¡Yellow! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No! ¡Aquí no lo! ¡Muy bien! ¡Gimme five! ¡Hala! ¡Hala! ¿Ese de qué color es? ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Gimme five! ¡No! ¡Ya! ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gimme five! ¿Y en español qué color es? ¡Amarillo! ¡Ese es green! ¡Ese es blue! A ver Siéntense a ver la tela ¡Andale! ¡Buenos días, amigas! ¡Woohoo! Nos acabamos de levantar Casi Miren Miren mi casa ¡Esa! ¡Ay, Julián! Miren, Mico Me hace casa Miren Mi casota Está bien grande Mi casa, amigas ¿Les gusta? Mi casa La hizo Leo Él me la hizo Dile cómo las hiciste, pa Dile cómo las hiciste La casa A ver A ver Haz una casa Ahí Haz una casa Sí, Leo Va a hacer una casa Esa casa Esa casa es para mí, bebé Sí Oh, gracias Ok, te espero Tú también vas a hacer una casa Papi ¿Verdad? Sí ¿Cuál es el oro? ¡Hielo! Muy bien ¿El oro? Green ese ¿Ese es el oro? Ese es el oro Sí Ay, mi amor Qué rápido Haces mi casa Huele raro ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer ahí? ¿Quieres en mi casa? ¿Comer en mi casa? Ok Dame pancakes Leo ¿Tienes hambre? ¿Quieres pancakes? ¿Quieres pancakes? ¿Quieres pancakes? Leo, ¿Quieres pancakes o huevo? Julián No quiero huevo ¿No quieres huevo? ¿Quieres pancakes? Julián ¿Tú quieres huevo o pancakes? ¿Cuál es? Huevo Yo Pancake Yo Pancake Yo Pancake Yo Apoyolense Ay, papi Se machucó Ay Dile Ya 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 Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like Sigan con Nosotros los chilos ¿Qué dijiste? Green 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 ¿A dónde vamos? Aquí ¿Ahí? No Aquí Vamos a bañarlos, ¿no? ¿Quieres bañar, papá? Sí Ok, vamos ¿A Julián? Sí ¿Quieres bañar? Sí Ok, vamos Vamos a bañarnos Ente Julián, vamos a bañarnos Sí Vamos a bañar Vamos a bañar Déjame ver La, 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 la Vamos a bañarnos La, 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 la Vamos, vamos, vamos La, 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 la Se cayó Ok, a bañar Bueno, amigas Ya es más tarde Ahí disculpen mi Mi aceitoso Ceboso cabello Es de un día nomás Ayer me bañé Ahora no me he bañado ¿Qué horas son? Apenas son como las 12, ¿verdad? Es la una de la tarde Ya mapeé Ya bañé a los niños ¿Ya? Sí Ya te bañaste Ya la vetraste Es nomás que otra vez Ya hay sucios Y ya Y ya Y ahora voy a bonear un rato Y ahorita me voy a parar Para hacerte comer Voy a hacer carne Conejotes Y una sopa de arroz Este, anoche estábamos viendo No sé si ustedes han visto Un programa que se llama Undercover Boss Que es sobre Jefes que van a su propio negocio Y están pues En incógnito ¿Cómo se dice? Se visten Pues se visten de trajes No saben quién es No saben que él es el jefe Y pues Se pone a trabajar Con sus empleados Y al último Encubierto Ajá Y al último Les da Dinero O hasta los Corren a veces Bueno Anoche estábamos viendo El de Cinnabon Y se nos antoja Uno de Cinnabon ¿Verdad? ¿Tú quieres un Cinnabon papi? Y ahorita quiero que el pollo vaya a comprarme Un Cinnabon con nueces ¿Por qué no más? Ah He probado el regular No sabía que había más No sabía que había como con nueces Y todo eso No No more Ponle en el Hasta que te conocí Bueno pues amigas Hola buenas tardes Aquí andamos Este Ya estoy Estoy bien Me paré un ratito ahora La verdad también la estoy un poquito afectada Me siento como con calentura Porque ando como Como sudado Pero aquí andamos Estamos manejando Vine a A regresar unas Unas cosas Del sistema de cable que tenemos Paseo a la tienda También a Hacer otras Otros Otras cosas que tengo que hacer No es que Pues salí a la hora del mero tráfico Pero bueno aquí andamos Muchas gracias por vernos Saludos a todos ustedes Estén muy bien ¿Y saben de algunos remedios caseros Buenos Buenos Para el resqueado Aparte de la miel con limón Ahí se los encargo ¿Saben? Que estén bien Dale Pero dale para allá Enséñale Julián Un pie arriba Y el otro le das Dale Se trata de algo que en la cara Ay, ay, ay Ay, es ok Es ok Es ok Es ok Es ok ¿Le asustó? Ay, ay, ay Julián dale ¿No? Ok, dale Dale Leo Dale Dale Ahora tú Julián Dale 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 Tú Una Espérate Mira que Julián le hago una vez Julián una vez Una vez Una vez Sube un pie Agárralo Hice carnita Conejote Salsita de tomate Y estoy haciendo Arroz Ya me trajo pollo Mi Cinnapán Lo dan en un vasito así Yo pensé que era diferente Pero está muy rico La verdad ¿Te gustó? Cochino Eww Hola amigos Hice de comer Todo Pero no tengo Ganas de meterme a bañar todavía Hasta mañana en la mañana Me está doliendo la cabeza Este Ahí se come Y Angelen en el cuarto Hay que ver una boobie Dile hola amigas ¿Cómo están? No Miren sus shoes Amigas Miren No Miren Miren sus shoes Amigas Tan bonitos ¿Verdad? No pegar El pantalón O el pantalón Miren el pantalón Amigas No pegar ¿Se cae un poco? ¿Se cae? Sí Cuidado Bueno pues a mí se me dice Que aquí le corto Para poder citarles El vlog de una vez Y subírselos Ya Vamos a estar Olvidando mucho más Ya le dije Apoyo que se pongan Las pilas Apoyo No nomás digas Que sí No lo hagas Sí Y ya también Cuando nos peleemos Voy a subir todo La vida real Y todo Cuando me peleo Con el pollo Voy a subir Para que vean Que recio Nos peleamos Bueno pues amigas Buenas noches Muchas gracias por vernos Y por sus comentarios Y sus likes Y sus pláticas Y sus inbox Y todo Nos vemos mañana Bye Salve Buenas noches Ya estamos aquí En la casa Daleo conmigo Está comiendo Un pan Mira Un pan Aquí estamos ya Descansando Ya estoy en la Parte final De la gripa ¿Se puede decir? Una comienza a llegar Más Que el otro Pero ya no vamos aquí De salida Este Ya mañana Regresamos a trabajar Por cuatro días Durante Por cuatro días Este Por si tres días Se quitamos Voy a apenas Me cagar Vamos a ver ¿Qué pasa mañana? Hay que trabajar temprano Hay que ser A meter un día De la semana Porque no esté tan peleando La semana Ajá La semana Así que bueno Saludos Buenas noches Good night Amigo 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 Wow Amigo 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 And finally We have Pluto And we're Lola 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 Goodnight Good night Everyone We're going to sleep Hasta mañana See you guys In the comments Bye bye Buenas noches Buenas noches Diles Buenas noches Quita la cobija Abra Stop it Stop it Stop it What happened What happened Why do you talk like that? It's a little Why do you talk like that? Why are you talking? Oh Take care Take care Take care Take care Take care Take care ay que hermoso ya no tanto a mano a mano a mano yo estoy gorda gordo yo estoy gordo